Si algún día te vas de casa, yo te llevo a la NASA Pido un cohete y voy directo por ti Y si no estoy y algo te pasa, recuerda que toda la vida cambia Y no importa lo que pase, te prometo no faltarte Me siento grande por ti, y aunque lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti, y si yo me muero volvería por ti Me siento grande por ti, y aunque lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti, y si yo me muero volvería por ti Por ti, se quedan cortas las palabras realmente Y a Dios le doy gracias porque estás aquí presente Quiero que sepas que te amo eternamente Que cuando digas y lo digas para siempre A tu lado todo no es perfecto pero si mejor Y cada detalle tuyo es mejor que el anterior Aquella canción, y cuando decoras con rosas mi habitación Vamos a enseñarle al mundo lo que es amor Tú y yo podemos juntos Porque amo todas las locuras de tu mente Y así me encanta presumirte ante la gente Me siento grande por ti, y aunque lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti, y si yo me muero volvería por ti Me siento grande por ti, y aunque lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti, y si yo me muero volvería por ti Si algún día te vas de casa Yo te llevo a la NASA Pido un cohete y voy directo por ti, y si no estoy y algo te pasa Recuerda que toda la vida cambia, y no importa lo que pase Te prometo no faltarte Me siento grande por ti, y aunque lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti, y si yo me muero volvería por ti Me siento grande por ti, y aunque lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti, y si yo me muero volvería por ti Por ti Se quedan cortas las palabras realmente, y a Dios le doy gracias porque estás aquí presente Quiero que sepas que te amo eternamente, y que cuando diga si lo diga para siempre A tu lado todo no es perfecto pero si mejor, y cada detalle tuyo es mejor que el anterior Aquella canción, y cuando decoras con rosas mi habitación Vamos a enseñarle al mundo lo que es amor, tú y yo podemos juntos Porque amo todas las locuras de tu mente, y así me encanta presumirte ante la gente Me siento grande por ti, y aunque lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti, y si yo me muero volvería por ti Me siento grande por ti, y aunque lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti, y si yo me muero volvería por ti Un, dos, tres, 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 tres Uh, 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 uh Me botan esos ojos bellos Uh, 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 uh Me gusta este olor, de tu piel el color Y cómo me haces sentir Me gusta tu boquita, ese labial rosita Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mala Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti 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 Micro, dosis, rola, oxy Besando el sol y veo glossy Ya yo le disto la posi Shampoo de coco Llame en su valet Me vuelve la parte del cargo Hasta los pedales Digo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mala Málame